La estamos desarrollando con mucha tranquilidad, pero también con mucha pasión. Estamos recorriendo las aulas, estamos conversando con los docentes, con docentes, estamos en contacto con graduados, llevándoles nuestra propuesta de un gobierno de la Facultad de Ciencias Humanas que atienda a las diversidades de los saberes que componen nuestras ciencias humanas. Entonces, realmente estamos muy contentos por el desarrollo de la campaña que se caracteriza por todo el respeto por parte de los distintos actores sociales que componen nuestra comunidad y con un fuerte compromiso de nuestra parte y de los mismos actores. Y desde su propuesta, ¿cuáles son algunos de los desafíos más importantes que ustedes advierten hacia el interior de la Facultad? Nuestra propuesta contempla, como ya lo anticipó el profesor Valentinuzzi, distintas instancias en nuestra Facultad. Recordemos que la universidad tiene como un punto fundamental la enseñanza de grado. Formamos profesionales. Nuestro interés está puesto fuertemente en el fortalecimiento de la enseñanza de grado. En este fortalecimiento también hay que estar observando la constitución de las plantas docentes por departamentos y la jerarquización de los departamentos como direcciones de carreras, no sólo como meros entes administrativos al interior de la facultad. Las resoluciones fijan en ese sentido el fuerte valor que tienen los departamentos como gestionadores de planes de estudio. Nuestro apoyo a las distintas jerarquías que componen los departamentos, ya sea coordinadores de carrera, comisiones curriculares, secretarías académicas que están actualmente trabajando y fuertemente preocupadas y ocupándose de los mismos.